Bueno, en este bloque vamos a hablar de la situación institucional de Maquinchao luego de lamentable muerte del intendente en este accidente de tránsito. ¿Qué va a pasar? Bueno, van a llamar a elecciones, esa es la novedad del próximo 3 de septiembre. La convocatoria es para completar el mandato de Marcos Pérez y con este llamado se cumple con los plazos indicados en la Carta Orgánica Municipal. En principio, Le FIU, que está a cargo del Poder Ejecutivo, había informado que las elecciones podrían coincidir con las PASO, pero se decidió postergarlas y se va a realizar en definitiva tres semanas después. Ahora se pondrá en marcha el proceso político, quiénes son los que quieren competir para la intendencia y empieza, por supuesto, la búsqueda de respaldos provinciales y también de respaldos nacionales. Marcos Pérez proviene de la Unión Cívica Radical, dio un salto al partido del gobernador, Juntos Somos Río Negro, y eso lo ha distanciado de alguna manera con quien está comandando ahora los destinos por el momento, que es Le FIU.